Música Música Múras, múlyo leca a má ti bonnma, 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 bonnma Ti mi sanga má ya basyo, bonnma, bonnma, bonnma So a borsé hume rai má mái poni zilke un do Báile po búlo báile, sé, sé, sé A borsé hume rai má mái poni zilke un do Báile po búlo báile, sé, sé, sé Si, a borsé hume rai mái poni zilke un do Báile po búlo báile, sé, né. Búlulú dárha mái poni you lá, gráile po búlo, Nítulú ¡Suscríbete!